bienvenidos lulucheros a tu canal suscríbete comparte dale like y no te pierdas de cualquier novedad hola hola lulucheros bienvenidos nuevamente al canal el día de hoy os voy a hacer una receta que como todas está súper fácil de hacer y bastante completa el día de hoy os voy a hacer un enrollado de pollo relleno de jamón y queso con su respectiva salsita para poder acompañar gracias a josé manuel por haberme recomendado esta receta así que y no te vayas quédate allí que enseguida comenzamos gracias nuevamente a todos los que estáis suscritos a mi canal empezamos con nuestro enrollado en un plástico que igual si no tienes papel film puedes usar una bolsa plástica lo abrimos en forma de libro como lo hacemos como lo muestro a continuación con mucho cuidado con un cuchillo voy a pasarlo por un lado de esta manera y luego por el otro lado esto va a hacer que mi pechuga que está entera sea más fina si tú tienes el filete ya hecho es muchísimo más fácil luego con otro plástico encima que te repito que puede ser con la misma bolsa lo vamos a colocar y le vamos a dar unos golpecitos para que esto se quede un poco más fino yo estoy usando con lo que yo machaco el ajo pero puedes usar algo que sea pesado y resistente igual un rodillo te podría servir una vez que lo tenemos ya algo fino lo vamos a rellenar en mi caso con jamón, queso y queso para fundir que ojo el queso de fundir es opcional yo es porque lo tenía a mano luego lo enrollamos bien para unir de un lado y del otro para que no se vaya luego a salir nada del relleno al freír y lo dejamos un poco en la nevera ahora vamos a hacer el empanado pasamos por harina como cualquier empanado por huevo y pan rallado pero ojo el paso del huevo y el pan rallado lo vamos a repetir es decir tenemos el huevo y el pan rallado y volvemos a pasar por huevo y por pan rallado esto nos va a ser un empanado más crujiente una vez lo tengamos listo lo voy a envolver en plástico o en tu bolsa como lo venías usando esto va a ayudar a que se comprima todo y no se vaya a salir nada esta receta la puedes congelar y en cuanto la quieras hacer puedes simplemente sacar del congelador y elaborar tu plato vamos a poner abundante aceite en una sartén e incorporamos nuestro enrollado tenemos que asegurarnos que quede bien doradita por todos sus lados como mi pechuga es grande para poder asegurarme que quede bien cocida la voy a dejar unos minutos en el horno ya te suscribiste si no lo has hecho este es el momento ve y suscríbete y comparte que seguro alguien lo va a necesitar y mientras la tengo en el horno voy a empezar a hacer mi salsa cortamos los champiñones y los tomates que si no tienes cherry puedes usar el tomate cualquiera que tengas pongo en una sartén un chorrito de aceite y vamos a saltear primero los champiñones un poco salpimentamos e incorporamos nuestros tomates y en mi caso que lo tengo a mano le he puesto más queso para fundir pero te repito es totalmente opcional la salsa te va a quedar igual de buena sin este queso que le estoy poniendo ya por último solo queda incorporar la nata puedes sustituir si no tienes nata hacer una especie de bechamel te va a tomar un poco más de tiempo porque debes hacerla primero antes del sofrito salpimentamos y ya para terminar esta salsa el orégano esto ya está prácticamente listo os voy a mostrar como queda nuestro enrollado está crujiente y por supuesto no se ha salido nada de nuestro relleno aquí veis como ha quedado ya con nuestra exquisita salsa sin duda una comida de 10 y ahora disfrutar suscríbete al canal y dale a la campanilla gracias por ver el video